Pues volvemos a la buena Ahora vamos a ver y la ruta tampoco esto no tiene buena pinta ningún punto de vista aparte que no creo que vaya en ninguna buena dirección no quiero meterme en líos yo solo así que para otro día que esté más seco no quiero meterme en líos yo solo